Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con nubes como tú Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con nubes como tú Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con nubes como tú Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con nubes como tú Llevo días preguntándome con nubes como tú